¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! Parece que una gran mayoría de los humanos creemos que los monos, en especial los chimpancés, son una versión simpática, tierna y peluda de nosotros mismos. Son animales que, viéndolos en zoológicos, en circos o en películas, nos han robado el corazón y han hecho que tengamos en general esta idea de ellos. Lo cierto es que, como muchas otras especies, son animales con mentes complejas, con un rico mundo interior y que también poseen en su naturaleza un lado muy oscuro. Los primeros indicios de lo que podría llegar a ser este lado oscuro en los chimpancés fue puesto en evidencia ante los asombrosos ojos de etólogos estudiosos de su comportamiento en estado salvaje a principios de los años 70. La doctora Jane Goodall y sus colaboradores. Quédate conmigo y escucha lo que tengo para contarte acerca de lo que se llamó la Guerra de los Cuatro Años. La primera y hasta el momento prácticamente la única guerra entre animales que ha sido documentada. Esta historia se desarrolló en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania. Un lugar lleno de pendientes escarpadas, de bosque abierto que se eleva sobre valles con arroyos y exuberante vegetación en sus riberas. Vivían en la zona norte una comunidad de chimpancés que durante unos 10 años había sido observada y estudiada viviendo sin mayores problemas. Pero de pronto, un buen día, esta comunidad empieza a desintegrarse, cuando algunos de los individuos que la conformaban comienzan a separarse, ocupando mayormente la parte sur del territorio. Esta separación comienza de a poco y socializan cada vez menos. A medida que pasaban los meses, la relación entre los machos del grupo inicial era cada vez más hostil, al punto que los machos del grupo del norte evitaban ir hacia el sur, pero sin embargo los separatistas pasaban más tiempo en el sur, pero eventualmente iban hacia el norte e interactuaban con sus antiguos compañeros, aunque en verdad sí cada vez menos. Pasados dos años, ya estaba claro que existían dos grupos, los del norte donde residía la comunidad inicial y los del sur los que se separaron. Estas dos comunidades bien distintas, cada uno con su propio territorio bien delimitado. Cuando los machos de las dos comunidades se encontraban en la frontera entre ambas áreas, se sentía la tensión. Comenzaban con sus gritos, los unos y los otros golpeando árboles. Cada bando se mostraba en alerta, listo para la pelea. Pero finalmente se retiraban a sus respectivas zonas de seguridad en sus territorios. Sin embargo, estando la situación así de tensa, la doctora Budal recuerda que los machos más longevos de ambos grupos, que eran tres individuos, llegaron a restablecer su amistad. Sin embargo, las cosas no mejoraron realmente y de forma repentina todo cambió. Un colaborador de Budal fue quien, estupefacto, presenció el primer paso que dio pie a la escalada de violencia que se vivió en Gombe. Se trataba del primer ataque brutal perpetrado por los machos Cazaquela, grupo del norte, sobre un varón del grupo Cajama, que así se llamaba el grupo del sur. Era el 7 de enero de 1974, cuando una patrulla de los del norte, formada por seis adultos machos, se encontró al joven macho Godi, comiendo en un árbol. Se le acercaron tan silenciosamente, que Godi no se enteró de su presencia hasta que los tuvo a todos encima. Y ya era demasiado tarde, saltó y huyó, pero tenía a tres de los machos persiguiéndolo. Uno de ellos le dio alcance, agarrando una de sus piernas y tirándolo al suelo. Lo mantuvo inmóvil sentándose sobre su cabeza y hundiéndola en el barro, y aguantando sus piernas con ambas manos, mientras los otros cuatro lo golpeaban, pateaban y mordían. Godi no tenía oportunidad de escapar ni de defenderse. Todos los chimpancés gritaban enloquecidos, Godi de terror, y los agresores en un estado de enfurecido frenesí. Luego de diez minutos de esta horripilante baliza, allí lo dejaron tirado, mientras se alejaban golpeando troncos de árboles, lanzando rocas y tirando ramas, gritando frenéticamente en señal de triunfo. Godi permaneció quieto en el suelo por unos instantes, mientras sus asaltantes se alejaban. Se incorporó lentamente, y mientras los miraba alejarse, gemía de dolor. Estaba malherido, con grandes cortes en su cara, en una pierna, en el lado derecho del pecho, con fuertes contusiones por la tremenda golpiza que había sufrido. Murió debido a estas lesiones, y ninguno de los colaboradores volvió a verle jamás. Este incidente violento dio inicio a un largo conflicto. Durante los cuatro años siguientes, la comunidad del norte, armándose de palos y piedras, mataría en condiciones similares a los otros cinco machos más una hembra del bando del sur. También atacaron sin piedad e incluso secuestraron a tres hembras de esta comunidad. Tras la muerte a golpes en 1977 del último macho del bando, la comunidad del sur desapareció por completo a manos del bando del norte, pasando estos entonces a reclamar y apoderarse del territorio del sur. Cuando la primatóloga Jane Goodall informó sobre los acontecimientos de la batalla que había tenido lugar, su relato no se creyó, o al menos se puso en tela de juicio por muchos colegas. Algunos científicos acusaron a Goodall de excesivo antropomorfismo, ya que, para empezar, estaban en contra de que ella tuviera un nombre para cada uno de los chimpancés de ambas comunidades. Otros científicos incluso sugirieron que su presencia y la de sus colaboradores en la zona, junto a la práctica de tener estaciones con alimento para los chimpancés, habrían adulterado su convivencia provocando este nivel de rudeza entre ellos y propiciando un conflicto violento en una sociedad que es pacífica por naturaleza. Sin embargo, investigaciones en posteriores años acabarían confirmando que las sociedades de chimpancés mantenían en su estado natural este tipo de conflictos, echando por tierra todas aquellas acusaciones sin fundamento sobre la doctora Jane Goodall. En este caso, que pudo ser documentado por Goodall y sus colaboradores, se pudo determinar que la muerte de un macho líder en el año 1970, cuando la comunidad era una sola en el norte, dio origen a una lucha de poder entre tres machos alfa, de los cuales dos se separaron, llevándose consigo a unos pocos aliados. Ahora ya se sabe que las guerras entre chimpancés ocurren, aunque no haya humanos de por medio para observar. Además, las investigaciones del primatólogo John Mitanni han demostrado que los chimpancés se atacan entre sí por territorialismo y lucha por los recursos y las hembras. Jane Goodall cuenta en su libro, a través de la ventana, cómo estos hechos cambiaron para siempre su visión de la naturaleza de los chimpancés. Durante muchos años, ella había creído que los chimpancés, aunque mostraban sorprendentes similitudes a nosotros los humanos, eran mucho más, digamos, atractivos, pero de repente vio cómo bajo ciertas circunstancias pueden ser igual de brutos, que también tienen un lado oscuro. Por supuesto, ella sabía que los chimpancés luchaban y serían de vez en cuando. Había sido testigo de cómo los machos adultos atacaban sin inhibiciones a las hembras durante el frenesí de una exhibición, e incluso a débiles crías que se ponían en su camino. Sin embargo, estas explosiones casi nunca acababan en heridas serias. Pero los ataques entre comunidades y el canibalismo durante esta guerra de cuatro años era otro tipo de violencia. Durante varios años le costó creerlo. A menudo se despertaba por la noche con pesadillas, donde volvía a revivir imágenes de los chimpancés que desde hacía tantos años conocía. Unos victimarios, otros víctimas. Uno recogiendo con la mano la sangre que perdía su víctima por la barbilla para bebérsela. Otro más viejo y tan tranquilo normalmente, lanzando una piedra de unos ocho kilos sobre su víctima. Otro arrancando un pedazo de piel, atacando y golpeando repetidamente el magullado cuerpo de otro mucho más viejo que lo había conocido desde que era un infante. Y quizá lo peor de todo, pasión comiendo la carne del bebé de Yilka, con la boca rebosando sangre como el grotesco vampiro de un cuento infantil. Gradualmente, la doctora Jane Goodall fue aceptando esta nueva imagen. Ella afirma que, aunque los instintos agresivos del chimpancés son notablemente parecidos a los nuestros, su comprensión del sufrimiento que están ocasionando es considerablemente distinto al nuestro. Es cierto que los chimpancés son capaces de empatizar y de entender las necesidades y los deseos de sus compañeros. Pero cree que solo los humanos son capaces de crueldad deliberada de actuar con la intención de causar dolor y sufrimiento. Hasta aquí por hoy. Espero que este episodio te haya gustado. Es el último episodio de la primera temporada de este podcast. En unas semanas más volveré con más contenido interesante para ti. Quiero agradecer mucho, mucho, nuevamente a cuantos escuchan y a cuantos me han hecho saber a través de las redes lo mucho que les gusta este podcast. Estamos todos en el mismo lado, maravillándonos juntos con cada descubrimiento de la ciencia en torno al comportamiento y la cognición en los animales. Te invito entonces a seguir escuchándome en la segunda temporada. Gracias. Gracias.